Hola, ¿qué tal chicas, chicos? ¿Cómo estamos? ¡Ay! Llegó la primavera, que la sangre altera. Así que hoy me he puesto con un panel a lo fucsia. Hace un poco de calor y entonces yo con un pañuelo así medio, medio caído. ¡Ay, qué romántica estoy! Bueno, yo como siempre me enrollo como una persiana. Llevo mi collar de amatista, un colgante plateado y todo lo repito que yo sea. Vamos a ver, empecemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué yo voy a hacer todas las falsas? Esto es de corrido. ¿Cómo hacer las pestañas más largas y más bonitas? Vamos a ver. Fallo enorme y potencial. La mujer trabajadora que se levanta por la mañana como una loca, que tiene la costumbre de irse al espejo y coger el lápiz negro, raca, 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 morros pintados aunque lleve gafas y salir a la calle. Con una cara de sueño que se muere y entonces va todo el camino. Bueno, claro, cada vez que abres la boca, un chorrito de llantera. Entonces te encuentras que llegas al trabajo media dormilada, te tomas un café para despejarte, pero no acabo de despejarte. Pero, ¡ah! Llega la hora del bocadillo. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces te vas al lavabo y dices, ¡Dios mío! ¡Qué mala cara tengo! ¡Qué ojeras! Eso es culpa tuya. Primero, ¿qué has ido al servicio, al lavabo, a la hora del almuerzo a fumar de un cigarrillo? Olvidado. Quítate de la cabeza el cigarrillo. Como lo escucháis, para mantener la piel bonita, lo primero es no fumar. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué es esa manía? ¿No os dais cuenta que para mantener unas pestañas largas y hermosas y preciosas, yo me acerco para que me veáis las mías? Cuanto más os maquilláis el ojo, mucho menos se ven. Porque además, hay una cosa, perdonadme, no quiero con este tema, además, de verdad, estaré totalmente de acuerdo, la que opine diferente a mí. Pero si os maquilláis muchísimo, lo que estáis haciendo es que, además para cada día, porque el maquillaje tiene que ser una cosa para ocasiones, cuando hacemos un maquillaje un poco dramático, pues para por la noche o para un momento determinado, pero la plena de hoy del día, la waterline negra, cada media hora está por aquí todo negro, pues lo que hacemos es marcar un montón las ojeras. Entonces, ¿qué intentamos? ¿Aparentar estar más guapas? ¿Aparentar ser más jóvenes? ¿O qué aparentamos? Yo quiero aparentar ser más joven. Es decir, con la edad que tengo, pero que se me vean los ojos. Claro, las pestañas se ven así de largas porque no llevo sombras. Ni la raya esa intermedia para hacer más volumen, nada por el estilo. Y tú me dirás, es que yo tengo unas pestañas cortas rosas. No, es que a lo mejor tú no te has dado cuenta de las pestañas largas que tienes porque sencillamente la dichosa oil liner de color negro te las está matando. Truque. Primero, cógete la máscara de pestañas que te dé la gana. Cuando te levantes por la mañana o si te diriges a trabajar, pues vete sin maquillar. Ya te maquillarás a la hora del cigarro he puesto a difumarte ese cigarro que se me cae la mantilla. No te lo fumes y sencillamente te vas al lavabo. Sales de tu casa con la cara limpia, muy hidratada y con un buen protector solar. Ojo, que si te da tiempo te pones la base y te pones un poco de brillo de labios. Se acabó. Y te cojas un poco de aquello de con el mismo pintalarios y te das un poco de tono de rubor para decir oye, es que por la mañana tengo que ir en el metro en el autobús y tengo cara de muerta. ¡Y ya está! Entonces entras a trabajar, fichas como una loca si es que tu empresa es de fichar y luego ya es ahorita del almuerzo o del desayuno o del bocato o del cigarro te vas al cuarto de baño. Te miras y dices anda, hoy no tengo ojeras. ¿Cómo hacer las pestañas margas? Bueno, os he comprado, digo, os he comprado no, me he comprado la máscara de pestañas la de Deli plus, 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 plus esta. Quería el cepillito tan chiquitín que lo subí el tutorial, perdona, subíte el vídeo en mis últimas completas. Fijaros que pincel más chiquitín. Bueno, ya se me está yendo la luz porque es que no tengo la luz del ordenador. Así. Bueno, primero, ¿cómo maquillar las pestañas? Por cierto, os dedico a todas este vídeo pero con muchísimo cariño se lo voy a dedicar a mi amiga Paloma que me río un montón con ella, ¿sí? Y si me ven África, África va para ti. Veamos, para ti y para Paloma, pero en general para todas. Espero este vídeo porque tengo mucha afinidad con ellas y las quiero un montón, como muchas de vosotras, pero en especial para ellas dos. ¿cómo maquillar las pestañas? Primero, no utilizar rizador. No. La pestaña hay que cogerla desde la base de la pestaña desde el principio hasta el final. Y sabéis que siempre he dicho esto. Cogiendo la ceja, cerrando el ojo, o sea, estirando la pestaña lo más que puedas desde la base Ya te has dado una capa. Te esperas un momento a que se seque. La segunda capa. La segunda capa no se te ocurra nunca traerla desde la base, sino en la punta. Es decir, coges la pestaña, te vuelves a agarrar la ceja y entonces solamente en la punta. Raca, 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 raca. En las dos. Las de abajo, en un momento no te las pintes. Y luego, cuando ya se ha secado, la tercera capa, pero exclusivamente en la punta. Porque si te haces de la base, lo que hace es que las pestañas ven se despachuchurrían, se amontonan, se emplastufan y una cosa. Si veis que te ha quedado pegada, tienes un cepillito en el bolso de esos de antiguos que de cualquier de cualquier otro máscara de pestañas que ya no utilices. Pues lo llevas para sujetar un ratito así para que se te arqueen. Una vez maquilladas las pestañas de arriba, entonces procede con las de abajo. Sí. Hay quien dice, yo la verdad, sí he visto chicas que le han quedado bien, pero a mí no me gusta que hace los ojos más grandes y te pinta solamente las pestañas de arriba. Mira, pues no. No. Yo, a mí me gusta pintarme las pestañas de arriba y las pestañas de abajo. Sí que es cierto que en algún, si hacéis por ejemplo la raya a las personas, a las chicas jóvenes que os gusta la raya pinón, muchas veces queda muy bonito pues el rabito y, bueno, si tenéis las pestañas muy, muy, muy largas pues no pintarlas de abajo. Hace una expresión muy bonita en el ojo. De la waterline olvidaros, radical, porque hace el ojo más pequeño, más hundido y ojeras. Y una cosa, y eso de pintar entre, como le hacéis eso que dicen que para espestar las pestañas, si las pestañas no llevan bien maquilladas, para qué coñes, tienes que, y eso es, luego se corre queda todo un pastufado, hace elegañas y no, hay que lucir natural, es decir, las mujeres elegantes de España, a ver, a mí Leticia Ortiz no me gusta, sí, la princesa o la, como se llame de España, pero hay que reconocer que tiene un maquillaje que siempre lleva impecable, se puede poner de todo pero, no se le nota de nada, pues eso es donde está, donde nos hagamos guapas, no donde nos pongamos feas y sobre todo, uy, lo llevo a este mantón de manila, donde vas con mantón de manila, bueno, no quiero hacer este vídeo muy largo, pero si me hacéis caso, ah, otra cosa, hay un protector que me encanta de pestañas, de los que se pone por debajo, que va genial, pero, como es de Lancome, pues ahora, como cuesta una pasta, no me lo voy a comprar, pero bueno, otra cosa, es tan importante, maquillarse las pestañas como desmaquillárselas, que manía con los desmaquilladores, chicas, estoy hasta el gorro de deciroslo, veamos, jabón sin detergente, bueno, esto es una mofeta, pero bueno, está toda despeluchada, fue la de las que metí en el agua platos en verano, total, que la tengo ahora, para cepillar el teclado del ordenador, porque está toda tu churria, vamos a ver, vais a coger una brocha, en condiciones, sí, una que no suelte pelos, ni más ni menos, y la vais a tener solamente, además que aguante bastante, si puede ser que sea un semisintético, su hábito que no pique, y para desmaquillaros, vais a lavaros la cara con agua y jabón sin detergente, y además, os vais a desmaquillar las pestañas, haciendo así, para arrastrar, este tutorial, yo he hecho uno parecido en el otro canal, pero como ya no tengo el otro canal, os lo hago aquí, es decir, ponéis aquí un poquito de jabón, con agua, y como va a ser un jabón sin detergente, porque no te va a picar en los ojos, hace raca, 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 arrastras todo, te pegas agua fría, y a partir de aquí, ya te empiezas con tus tratamientos, te puedes poner aceite de oliva, aceite de ricino, te puedes poner, da igual, yo me utilizo el aceite de siempre, incluso el rosa mosqueta para las pestañas, y va genial, ¿por qué? porque hay que hidratarlas para que no se caigan, ya hay también, contornos de ojos que también vienen especificados para cuidar las pestañas, pero yo realmente lo que mejor me va es aplicarme por la noche, aceite, pues de jojoba, pero por toda la cara, ¿vale? así que chicas, hasta un próximo vídeo de Potis Potis y hacerme caso, que hay un refrán que dice aquello de más vale viejo por viejo por pellejo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, no, ¿cómo era? ¿Más sabe el diablo por viejo que por pellejo o el pellejo por diablo? ¿Cómo? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, pues como más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo os digo, más sabe la diableza de rosa por vieja que por diablo. Pues sí, porque yo ya he hecho todas estas burradas de pintarme la waterline. Hasta próxima, un ratito. Os quiero. Bye, bye.